¡Suscríbete al canal! A ninguno de los dos, quiero mi Carl's J.R. y punto... Y si no va a ser Carl's J.R. lo voy a destruir, la voy a destruir, la voy a destruir. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, lo siento mucho que estar bien si vamos al Burger King! ¡Te chines eso que hubiera ocurrido antes de haber tus perejadas! ¡Maggie estás castigada por 368, 87, 54, 33 millones de años! Y gracias a ti demolieron el Carl's J.R. y lo van a reconstruir porque ya está en ruinas culpa tuya.